Y aquí les vino el Tulum Tuntan, una encuesta que realiza, y me río porque la realiza un medio, un medio que no es de izquierda, un medio que ha sido opositor a precisamente Rafael Correa, Radio Sucre. Miren ustedes esta encuesta que la hacen en la calle y sale ganando Luisa González. Vamos a mirar. ¿Y cuál político usted considera que podría haber estado o debería haber estado en las papeletas de acá? ¿Por qué estos ya son los oficiales? Correa, sinceramente. ¿Pero Luisa González está por Correa? ¿Sí sabía, no? No. ¿Pero entonces votaría por Luisa González ya que está con el Correísmo? Pues son mejores para ver qué es lo que hace. ¿Podría llegar a votar por él? Podría llegar a votar porque ya tuvo de vicepresidente, ya tuvo... ¿Cuál es su candidato favorito? A ver, ¿podemos votar? Podemos votar como si estuviera en las urnas. Por ella. ¿Por Luisa González? ¿Por qué? Por ella porque es mujer. Por mí, Jaco Pérez. ¿Por qué cree que es la mejor opción Jaco Pérez para el país? ¿Por qué? Porque fue el candidato que la vez pasada sí obtuvo mucho voto y parece que es sincero, pero no es candidato nuevo. ¿Por Luisa? ¿Luisa González? Sí. ¿Por qué Luisa González? ¿Por qué el Correísmo? Claro, por Correa. Correa hizo de todo aquí en el país. Vamos a ver lo que va a venir el Correísmo, ¿ah? Claro, lo que va a hacer ser lo mejor. ¿Se va de largo? Porque él hizo horas aquí. Ese mando ya que un mando, ¿cuál es de aquí? Creo que es. Y ahora se llama, pues se llama. El Rambo de Sambo. Ese mimito. Porque se le ve nomás que no es corrupto como el rey. ¿Por qué Luisa? Porque a la final también ha dado buenas propuestas para el país y obviamente no es porque sea Correísta, porque no lo sabe. ¿A cuál de ustedes le daría el voto de confianza? Ninguno. Pero si le saca pinta, ¿no? Jaco Pérez, ella estuvo en las antenas. Ajá. Daniel Novoa, hijo de Álvaro Novoa. Ajá. Perdón, me equivoqué, disculpe. Luisa González. ¿Por qué? ¿De dónde es ella? Las cinco. Porque en mi opinión, Rafael Correa y las cinco, ellos tienden a hacer obras. ¿Cuál crees que es el candidato que podría hacer un cambio aquí en el Ecuador? Luisa González. ¿Por qué? Porque con ella sí puede haber otro cambio mejor aquí en nuestro país. Había más trabajo, había más medicinas y todo eso. Bueno, eso sería todo. Así estamos despidiendo este pequeño video. Por ahora está ganando el Correísmo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Cerca de nueve votos. En segundo lugar, Jaco Pérez. En tercer lugar, peleando esa la Oto con Villavicencio. Y cuarto lugar, Llanto Apic. Así que nada, vamos viendo cómo se mueve el tablero electoral hasta agosto, la primera vuelta. La segunda vuelta en octubre, hasta noviembre, que van a dar los resultados finales, en tal caso de ser una segunda vuelta. Espero que les haya gustado este video. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales como Radio y Subición Sucre 700. Suscribirse a nuestra página de YouTube, Sucre TV Online. Pensar bien su voto. La encuesta popular determina que Luisa es la que va a hacer las obras. Porque dicen, es la candidata de Correa. En fin, pero de todos modos hay que estar pendiente. Ojo, que el pueblo dice que Luisa. Cuidado. Cuidado. Y tenemos en el Consejo Electoral gente de la derecha extrema que quisiera virar la tortilla. Mucho cuidado con eso. Recuerden que cuando se hizo la consulta, Pita, que Pita y no Pita, dijo, entre otras cosas, que había un Consejo Electoral paralelo. Ustedes, que sinvergüenza, sacaron a un hombre que estaba en Guayas, que dijo, no señor, ellos mismos pusieron allí eso. A la luz del día. Bárbaros, ¿no? Mucho cuidado con el Consejo Electoral y mucho cuidado con el Consejo Electoral porque el pueblo está, ojo al Cristo. ¡Gracias! 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 Gracias.